Hola, mi nombre es Maricielo Campos y estudio la carrera de Ingeniería Industrial en UPAO. Elegí estudiar la carrera de Ingeniería Industrial porque es una carrera muy completa, con amplio campo laboral y que me permite desempeñar en diversas áreas tecnológicas, financieras, de procesos y proyectos en general. Elegí estudiar en UPAO porque es una universidad con una gran infraestructura equipada con laboratorios con alta tecnología. UPAO contribuye a mi formación profesional a través de los convenios nacionales e internacionales y el Centro Integrado de Manufactura para el Desarrollo de Prácticas en Robots Industriales Automatizados. A corto plazo me visualizo siendo una profesional en dirección de proyectos y a largo plazo llevando una maestría en gestión de proyectos y finanzas. A los jóvenes que están interesados en estudiar la carrera de Ingeniería Industrial les diría atrévanse porque podrán operar, liderar, hacer eficientes y optimizar los procesos para minimizar los impactos ambientales y satisfacer las necesidades de la sociedad. A los jóvenes que están interesados en la carrera de Ingeniería Industrial les diría